Hasta 22 pesos por litro suben las benzinas a contar de hoy. A esto se suma el alza de 10 pesos que tendrá desde el domingo el pasaje de Transantiago y Metro. Para conocer más detalles, tomamos contacto con Valesca Quinteros, quien ha estado reporteando y tomándole el pulso a esta alza del pasaje en Santiago. Valesca, muy buenos días. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días. A partir de las 12 de la noche de hoy deberían subir los precios de las benzinas. Y tú lo decías, a partir del domingo el precio del Transantiago, de los buses y también del Metro. Así lo informó, por lo menos respecto al precio de las benzinas, la empresa nacional de petróleo, ENAP. Las gasolinas registrarán un alza promedio de 21 pesos por litro, en donde quedaría de esta forma. La benzina de 97 octanos subirá a 21,8 pesos por litro y la de 93 lo hará en 20,9 pesos. Se puede inferir de esto que también las gasolinas de 95 octanos subirán en 21 pesos. En tanto, el petróleo también va a registrar una alza de 6,6 pesos por litro, mientras que la parafina subirá 12,3 pesos por litro. Así lo decíamos, lo señala ENAP, del 11 al 22 de noviembre, que es el periodo que se considera para fijar los precios a los mayoristas del mercado nacional. Los precios de todos los combustibles derivados del petróleo subieron en el mercado de la costa del Golfo, impulsados por una tendencia al alza del precio del petróleo crudo, que marca las tarifas mundiales, que son las explicaciones que se dan respecto a estas alzas. Digo que es bastante sorpresivo porque durante más de dos meses el precio de las benzinas más bien fue a la baja. También en respecto a los precios de los productos, la gasolina tuvo una alta demanda allá en Florida, en Estados Unidos, para suplir un déficit de producción local. Y lo decíamos también en respecto al precio del Transantiago. Subirá en 10 pesos a partir del domingo, tanto en buses como en el metro, según lo informó el panel de expertos de Transantiago, que analiza estas tarifas y que ya están disponibles en la página web de este panel. Según señala la entidad, esto se debe a variaciones de los últimos 12 meses de 8 componentes, siendo el más importante el peso del IPC, del índice del precio del consumidor, también del precio del diésel, los salarios y el valor del dólar. Una noticia que seguramente no va a caer bien para los usuarios del metro y el Transantiago. Así de esta forma va a quedar en 600 pesos para los buses, 620 pesos en el metro en horario valle. Digo, y mientras que el horario punta, el valor será de 680 pesos y en horario bajo quedará en 570 pesos. También para los estudiantes va a golpear esto porque deberán pagar 200 pesos y también los adultos mayores. Así es que suben los precios de los combustibles y también el precio del Transantiago. Hay que ver si esto se repite respecto al precio de las benzinas, a ver si es que opera el CIPCO como ha operado en otras oportunidades. Muy bien, Valesca, muchísimas gracias. Vamos a ver qué ocurre entonces a partir del próximo domingo. Pasamos ahora a revisar el estado del tránsito.